No, no, sí, no. Viva mi ley. No, no. Mi ley, sí, no, no. Mi ley, deja de joder, mi ley, sí. No apoyo, no apoyo. Ahora vamos a hacer un racoto. Chicos, la producción, ¿le puedo pedir un favor? Podemos contar los votos. Yo sé que son... 3.500 votos tengo. 3.500 votos. Bueno, y también preguntar si... No, porque si no, ya es muy complejo. Muy complejo. Vamos con la... O sea, sí, sí, no, 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 no. Probablemente de estos no, muchos lo votaron. Claro. Probablemente de estos no, muchos lo votaron. Entiendo, o sea, créeme, Fede, yo sabés que te aprecio. Esto en realidad también, acá no, no, no. Dejame agregar algo, Diego. O sea, acá tiene que haber autocrítica. Dejame agregar algo respecto a la actuación de la Cámara de Diputados. Ayer nada más aprobaron un aumento de las dietas para los diputados, que ya son altísimas, ni hablar del escándalo de senadores, y rechazaron la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Y respecto al aumento de los jubilados, obviamente es legítimo el reclamo de que hay que aumentar las jubilaciones. Pero tenés que recortar otro gasto por otro lado, porque si vos aumentás las jubilaciones poniendo en riesgo el equilibrio fiscal, los que van a perder son los jubilados y todos los trabajadores, porque te va a aumentar la inflación. El ancla más importante de todo el programa de Javier Milley es la fiscal. Bien. Igual la jubilación mínima iba a pasar a 292.000 pesos. No estamos hablando de 700.000 pesos para cada jubilado. Sigue siendo una miseria aún con esta recomposición. Andan Milley, sí, no, 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 no. Rochi, eso es verdad, pero se tiene que plantear el aumento a los jubilados junto con un recorte de gasto. Lo plantearon en la oposición. Esto haciendo un recorte de gasto es un equilibrio totalmente irresponsable. Pero perdón, y plantear un recorte sin mirar sensiblemente la necesidad de la gente también es impracticable. O sea, el gobierno entiende que la única válvula de ajustes son los jubilados. Y eso fue lo que el Congreso trató de ponerle equilibrio. Y con respecto a lo que vos planteás del aumento, es que fue completamente unilateral de la presidencia de la Cámara y completamente malintencionado. Porque si ayer se caía el tratamiento de la ley con el aumento jubilatorio, ¿qué se buscaba? Que el título fuera que se subían en sueldo los diputados y en realidad no se estaba dándole un aumento a los jubilados. ¿Hay animosidad por parte del gobierno? ¿En cada esquina del gobierno hay animosidad para que esto sea permanentemente insensible y demás? Recién vos decías que es 0,43% del PBI impacta. Y aún así los dejamos a la mitad de la canasta para que los adultos mayores puedan sustituir. Entonces está bien, es cierto, Fede, lo que decís acerca del ajuste, pero la pregunta es, siempre hay que ajustarle a los que menos tiempo tienen para estudiarse, porque el culado es el que no tiene tiempo más allá del capital. Perdónenme, pero estoy colgando. Ahora aparecieron muchos y también... Perdón, y el régimen especial de Tierra del Fuego no lo toquemos. Por eso. A ver, chicos, la encuesta es una paliza. Yo voy a decir, pero qué veracidad tienes. Miren que yo no estoy, no es mi teléfono ni la estoy manejando yo. Fíjate el espectro del universo, 3.740 personas. Igual te quiero decir algo también para tener en cuenta. No digo que no sea fidedigna la encuesta, pero hay muchas personas que ya identifiqué que están mandando varias veces la misma respuesta. Y eso nos puede confundir. Pero igual claramente está ganando la respuesta. Estos son los que dicen Moranzón y Ensobrado, Moranzón y Ensobrado, que son los trolls. Después la gente común, con la fotito, no, 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 sí. Una moto, no. Los que tienen cara, este no tiene nada, sí. No, 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 no. Yo qué sé. O sea, yo... ¿Sabés qué podríamos hacer? No sé, pero preguntarle a la gente si votaron a mi ley. ¿Votaste a mi ley sí o no? Es muy difícil. Porque de esa manera podemos ver si hay arrepentidos. Es muy difícil de leer porque son... Fíjate, yo lo digo con todo el respeto y el amor del mundo. Sé la cantidad de gente que nos mira. Sé hoy dónde está Parado Crónica. Por eso me animé a hacer esto. Y esto lo están viendo a la nueva, que es un chamuyo mío. Diego, ¿no hay un móvil en la calle? ¿No hay un móvil en la calle para preguntar? No, porque estoy en comedores. Hoy los móviles tengo... No, no, si no, ya lo hubiera hecho. Es muy bueno. Me gusta porque Fede ya maneja... Entiende la dinámica del canal. Bien, sí. Bien. Bien, 19 y 41. Bien. Ah, ¿cómo 19 y 40? Ah, pará, pará. Esta es la... Esto es lo que los productores están contando. Tiempo real, 19 y 40. Ponémelo a pleno. No, pará que nos llevo a ver, chicos. Tengo... A ver, Roche, ayúdame. 130. No, mil, son mil. Ah, pará. Estoy más sida que vos. Me lo podés poner acá, me lo podés poner acá. Lo podés llevar acá. Ahí la tenés en pantalla. Me voy a acercar acá. Sí, porque estamos... Apoyás a mi ley. Sí, 1.300. 2.556. No 2.564. Sí, mil... Esto es, según ustedes, los televidentes. Acá no está Jacob, no hay alguien del gobierno o de la oposición que garpe el estudio. No digo... O sea, Jacob debe trabajar para todo. Para el radicalismo, para el peronismo, para la libertad. El que pague la encuesta, como funciona... O sea, acá no hay intermediario por medio. Fijate, siguen cayendo los votos. Sí, banco al gobierno, no. Esto es la encuesta real. No tiene nada que ver conmigo. Yo no le estoy diciendo... Los que lo apoyan, pongan sí. Voten que sí. Quiero que sea lo más real posible. Aparte, es fácil contabilizarlos, no necesariamente contar uno por uno. Si escriben en el buscador, sí, nuestra producción. Y después escriben no, les aparece la cantidad de sí y de no que tenemos en estas conversaciones. Así que es sencillo hacerlo de esa forma. Sí, pero digo, para generar también confianza de que es bastante creíble, no es una persona que está contando uno por uno. Si los trolls me quieren putear a mí, mi red, Diego, Maranzón y uno, el míster, a mí me escribe, yo le respondo a todos. El sobrado, sí, mi vida, sí, mi amor, sí, querido, sí, querida. Te escucho. Hay un dato adicional que me parece que ayuda a entender un poquito esto de qué pasa con la imagen y con la aprobación de la gestión de mi ley en estos tiempos. Algo que se mide mucho, que en las encuestas seguimos constantemente, tiene que ver con la principal preocupación de la gente. ¿Cuál es el principal problema que esperan que, por ejemplo, el gobierno resuelva? Hace mucho tiempo en Argentina venía haciendo la inflación, en orden del 60%, más o menos, muy por encima de las más problemáticas. Eso vemos que está bajando y que le está dando lugar a otros problemas, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo la pobreza. Esto puede leerse como, bueno, más allá de que estemos pasando una situación difícil, el gobierno está cumpliendo algo que había dicho que iba a cumplir, que es bajar la inflación. En eso se ancla lo que decía antes en relación a la expectativa. Yo considero que subió la inflación al 30% para después bajarla, pero eso es mi opinión. Bancame, Fede, ya sé que me vas a decir, no es así, pero bancame. Che, tengo un consejo y vamos a escuchar lo que dijo mi ley sobre la gente echada. Y después les voy a contar los que tomaron que cobran sobre sueldo. Pero pará, Caterina Heredia, 24 horas y sabor adictivo de tu argentino, estará en pleno corazón de Villa del Parque. Y vos, ¿los vas a probar? Mirá. Y que me falte todo y no tenga nada, y estemos juntos otra madrugada. Y que me falte todo y no tenga nada, y estemos solos otra madrugada. Y traemos el invito especial. ¡Jujándolo!